Hola amigos, con ustedes nuevamente el profesor Jolín acá, para apoyarlos con las matemáticas. Hoy trabajaremos divisibilidad parte 2. Los problemas que plantean divisibilidad son problemas que a veces nos dejan en el colegio y las cuales a veces los niños o los alumnos y las señoritas no entienden. Veamos, divisibilidad parte 2. Me da una serie de ejercicios, ¿no? En divisibilidad dice resolver y me da múltiplo de 2 sumándole múltiplo de 2 y sumándole múltiplo de 2. Se le explica al alumno, si a un múltiplo de 2 le sumas otro múltiplo de 2 y le sumas otro múltiplo de 2 todo el resultado será siempre múltiplo de 2 o conocido como divisibilidad por 2. Aquí tenemos múltiplo de 3 más múltiplo de 3 menos múltiplo de 3. Si a un múltiplo de 3 le sumamos otro múltiplo de 3, me resultará un múltiplo de 3. Y si tú le quitas un múltiplo de 3, la respuesta siempre será múltiplo de 3. Aquí, múltiplo de 4 por múltiplo de 4 por múltiplo de 4. Si yo multiplico una cantidad por cualquier múltiplo, en este caso múltiplo de 4, la respuesta siempre será múltiplo de 4. Veamos otro ejercicio. Aquí, por ejemplo, tenemos que el 37 se multiplica con el múltiplo de 5. Entonces, todo número que se multiplica por un múltiplo, sea del 5, 6, 7, el resultado siempre será el múltiplo que te dan. En este caso, 37 por múltiplo de 5, la respuesta siempre será múltiplo de 5. A veces nos dejan en los ejercicios de esta manera, ¿no? Nos dejan entre paréntesis como operaciones, como si diríamos trabajando en el álgebra con binomios. La manera más práctica para trabajar y entender es esta. Múltiplo de 3 por múltiplo de 3, la respuesta es múltiplo de 3. Ahora, si ustedes agarran y dicen múltiplo de 3 por 2, siempre te va a dar múltiplo de 3, ¿cierto? Muy bien, y digo, múltiplo de 1 por múltiplo de 3, también será múltiplo de 3. Entonces, ya no es necesario porque acá ya tenemos múltiplo de 3. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría estas dos expresiones. Más por más, más. 1 por 2, 2. Veamos el otro ejercicio. Múltiplo de 5 por múltiplo de 5, siempre será múltiplo de 5. Múltiplo de 5 por menos 1, múltiplo de 5. Menos 2 por múltiplo de 5, múltiplo de 5. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría estas dos expresiones, que serían menos por menos, más. Y 2 por 1, 2. ¿Qué sigue? Múltiplo de 11 por múltiplo de 11, la respuesta es múltiplo de 11. Múltiplo de 11 por 2, es múltiplo de 11. 3 por múltiplo de 11, también será múltiplo de 11. Por eso que ya no coloco, si no es una sola vez, escribe. Agarro ahora esta cantidad, con esta, y empiezas. Menos por más, menos, 3 por 2, 6. Muy bien. A ver, veamos un ejercicio más sobre múltiplos, en las cuales te dan así. Si A es múltiplo de 4 más 3, B es múltiplo de 4 más 2, y C es múltiplo de 4 más 1, te pide hallar la suma de A más B más C. Entonces tenemos, múltiplo de 4 más 3, más múltiplo de 4 más 2, más múltiplo de 4 más 1. Múltiplo de 4 más múltiplo de 4, más múltiplo de 4, todo es múltiplo de 4. Y sumas, 3 más 2, 6 más 1, perdón, 3 más 2, 5 más 1, es 6. Disculpen, 3 más 2 más 1, es 6. Pero ahí no queda. ¿Por qué? Porque el 6 es mayor que este múltiplo. Entonces tenemos que afianzarlo como múltiplo. Veamos, múltiplo de 4. Como estoy trabajando con múltiplo de 4, tengo que trabajar de 4 en 4. Dígame, 6 es como decir, 4 más 2, ¿o no? Sí, ¿no? 4 más 2 me da 6. Dígame, 4 es múltiplo de 4, ¿o no? Sí, entonces la respuesta es múltiplo de 4 y me sobra 2. Muy bien. Ojalá les hayas visto el tutorial. Disculparán, estábamos un poquito mal a la garanda. De todas maneras, estoy por ahí para apoyarlo siempre. Gracias.